Bueno, el acoso fuerte es cuando te invitan a cenar. Eso es muy común. Que pensas que es una cosa de trabajo y luego no es de trabajo. Y luego no es de trabajo. Y te dejas de fiar. No, y además ya vas en tensión. Claro. Porque, salvo que exista ya una relación de confianza previa, si tú quedas con un político al que conoces de cruzarte con él en los pasillos del Congreso, nada más, y entonces te dice que la única hora que tiene libre es la de la cena, tú ya vas con esa tensión de decir, ¡buah, yo tengo que estar a la defensiva! Porque puede no pasar nada, pero ¿por qué no me dice a comer? Pues ya vas con esa situación, entonces ya vas sin comer. Eso te genera un desgaste y una carga añadida, pero este es el pan nuestro de cada día y me consta que sigue pasando. Lo que pasa es que, bueno, ahora decimos hasta aquí y son más cautos porque pueden tener el problema de que lo cuentes. Y hay políticos que ya se saben, ¿no? Sí, 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 todo el mundo sabe. Los pichabrava les llamamos.